Estamos en el CEF con Ricardo Carlotto que nos va a explicar y a hablar de las categorías y de todos los juegos que se están dando, todas las actividades en realidad que tienen en el día de hoy. Bueno, buenos días. Ustedes están en el gimnasio del CEF y en estos momentos está jugando la categoría que se llama Pre-Mini. Pre-Mini es hasta 10 años, después juega Mini-Basket que es hasta 12 años. Ellos juegan con tablero adaptado, como verán no juegan en la cancha grande. Sobre todo Pre-Mini se juega 3 contra 3 porque está comprobado que el jugador toma más veces la pelota que en 5 contra 5. Entonces se llegó a esa conclusión y en todo el país se juega 3 contra 3. Ya Mini-Basket ya juega un básquet más aproximado al de mayores, pero con aro adaptado y pelota más chica. Bueno, cuéntenos también de las otras categorías más grandes que también van a jugar hoy. En estos momentos está jugando en técnica U13. U13 también ya juega con reglamento oficial, pero con pelota adaptada. O sea, la pelota es una pelota número 6. Nosotros tenemos 3 pelotas, las 5 que usan los más chiquitos, las 6 que usan los U13 y las 7 que ya se usa de U15 a mayores o a la última categoría del básquet. En estos momentos está jugando 13, después juega 15, U15, U17 y U19. Si nos tiene que contar sobre las expectativas o sobre el trabajo que se ha hecho hasta llegar aquí, ¿qué nos puede contar? No, el trabajo es arduo, es difícil porque es una actividad que tuvo sus años muy buenos, se cortó, se volvió a empezar y bueno, ahora hace 4 o 5 años que ya estamos con continuidad, con un trabajo muy importante de los padres, de todo lo que forma el club. El club es más que una institución, es una agrupación de gente que le gusta el básquet y bueno, con 3 o 4 profesores, como está Fernández, está Manu Díaz Benavén, bueno, en este caso estoy yo con las 2 categorías más grandes, estamos tratando de mantener la actividad para que después de un tiempo que todavía no creo que sea el que pasamos, tener un nivel como para llegar a competir con los mejores clubes de pergamino. Bueno, hoy estamos participando, en algunas categorías se gana, en la mayoría se pierde, el básquet es un deporte muy justo, es muy raro que un equipo que no tenga nivel le gana a un equipo que tenga nivel, o sea, es un deporte donde el mejor, el 80% de las veces gana. Muy bien, excelente, muchísimas gracias y mucha suerte. No, no, gracias a ustedes y bueno, me dijeron que van a ir a técnica, van a ver los más grandes y es importante que el básquet se difunda, hace muchos años que estamos en esto y gracias a Canal 6 y a ustedes por venir.